Hola que tal amigos del youtube sean todos muy bienvenidos al canal una vez mas que tal como se encuentran un tremendo saludo no olviden dejar su like pongan sus comentarios y suscribanse al canal para mas contenido el dia de hoy les voy a dejar aqui un pequeño video del setup ya que todos me lo piden todo el tiempo me estan preguntando cual es tu setup y vamos a comenzar entonces aqui abajo con lo que es la pc es una computadora customizada osea yo la yo la puse junta tiene el procesador i5 35000K con una tarjeta radeon 7770 y 8 gigas de ram y 1 terabyte de memoria esa es la computadora tenemos aqui un monitor dell este es un monitor 1900 por no esperame que es 1900 por 900 no 1600 por 900 resolucion no es completamente full hd a 1080p pero hace el trabajo y los videojuegos de la computadora se miran muy bien el el razer keyboard razer mouse tenemos aqui lo que es la xbox one la original con el control y en ese espacio de ahi va a ir lo que va a ser la la playstation 4 pro el microphone el microphone blue snowball no este no es el no es el si el snowball ese mero que esta ahi por aca tenemos lo que es los juegos que me quedan de la play 4 que son dark souls grand tefaro alien isolation batman resident evil 4 resident evil origin last of us uncharted y killzone las las guias que son grand tefaro bloodborne the witcher 3 que me lo voy a volver a comprar dark souls de este lado tenemos el vaso para tomar para tomar cosas heladas bloodborne la edicion coleccionable infamous second song edicion coleccionable the order edicion coleccionable y uncharted 4 edicion coleccionable ahi tenemos lo que es la tarjeta el gato hd bien y aqui tenemos el ahm la televisión que ocupo es una samsung de unos 25 pulgadas 25 pulgadas ahm esa si es full hd 1080p la camara logitec que he estado utilizando y que me ha estado fallando un poco en los ultimos directos ese hd ahm 1080 ahi dice a ver si se enfoca ahi esta 1080 y el router del internet y bueno ese va a ser el setup de estos ultimos 3 meses del año recuerden que falta la playstation 4 pro que va a ir alla al fondo y este ah se me olvidaba se me olvidaba esperenme esperenme tengan nomas dos juegos de la xbox one que son gears 4 y red dead redemption para la 360 que es el que estamos jugando y tengo mas juegos instalados ahi en la en la en la xbox one asi es que muchas gracias a todos por el apoyo como siempre no olviden dejar su like pongan sus comentarios y lo mas importante de todo suscribanse para mas contenido ah cuando compre cuando compre el playstation 4 pro voy a hacer una actualizacion de este setup asi es que y esta va para todos aquellos que siempre me piden que haga un setup siempre lo hago pero bueno siempre piden uno nuevo asi es que hasta la proxima amigos silencio